Música Ya acabemos aquí mis locos Estamos otra vez en un nuevo videito Sean bienvenidos aquí cracks a otro nuevo videito De Free Fire loco Así que vamos a hablarle ya, ya acabemos por aquí loco Ok, tenemos acá buenas armas Muy bien, muy bien, muy bien, pero no cayó ni un agente loco No, en la ruina cracks En la ruina loco Tenemos compañía La tenemos Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente Tenemos gente Vamos, no, me lo quitaron Por un demonio lo que faltaba Vamos, se muere Vamos, vamos loco No, hombre, había llevado a ver si, crack Más que me quitaron acá, loco Me quitaron Cracks, tenemos gente, tenemos gente Tenemos gente, tenemos gente loco, tenemos gente por acá, loco Tenemos gente loco, eh Tenemos gente loco, eh Tenemos gente por acá, loco, eh Tenemos gente loco, eh, yo no tengo nada de loot Ala, la madre, la madre La madre, la madre Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, que buen tiro loco, eh Que buen tiro, crack nombre me lo llevé para el lobby crack aquí hay gente tenemos que tocar loco vamos que voy tiro y que voy tiró loco pero yo traigo te falla y otro para allá un carro en carro y otro con esto pues ya con un fred buena nos curamos sigan bien abajo loco y a la madre vamos bueno me lo robó eso era mío me lo robó vamos buena y por ratero por ratero loco de por ratero me lo mate por ratero cracks muy bien el que sigue me lo robó aunque se enoje por mí que se enoje loco podría ser el fin del hombre araña tiene un que es de loco un hombre que no está bueno está no van a matar lo como van matar a la madre de atacar a atacar lo tengo por acá como por él no va a matar si no me matas a ese chaval vamos que te mueres vamos que vaina que andas valiendo verga y y y y y